Hola, hola, gente, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Me gusta mucho nuestra audición. Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a la escuela a peinar a una niña. A esta niña. Que yo me apunte de madre. Que eso no te hiciste. Ahí va. Déjame, déjame. La verdad que ya daba un minuto y otro. Ah, no, 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 no. Hola. Hola, hola, soy Angelita Aguilar. Ahí está, ahí, mira. Déjenme A ver se me corta este video Espérenme Es que voy a ver una suite Es que Beren Beren me envió Precisamente tu Beren me encanta Me envió unos Unos videos de unos peinados Y uno de esos es el que le voy a hacer a la chiquilla Tora, tora, tora La soladora Quince de consagrar a quinceañera Esta niña Buena para Caminar al más Mi número es Treinta y tres catorce Cero siete Once cincuenta y cuatro Treinta y tres Catorce Cero siete Once cincuenta y cuatro Con diez líneas Ahí ahora Sí, sí Los he estado viendo Y se me hacen muy bonitos Entonces uno decide Lo voy a hacer hoy a la chica Como las grandes Conmigo Bueno Bueno Vamos a ver cómo tiene cabello la niña Porque la modelo del peinado Tiene más largo Bueno Tiene largo No sé cómo lo tenga la niña Ahí se ven las niñas Las compañerías Las compañeritas Compañerías Qué marianitas siempre Hola Hola mamá Te quiero visitar Bebé Es Vica Torres Cuando gustes Cuando gustes Vica Ahí está niña ¿Dónde andará? Ahí llegó la maestra Dice Ah mi amor Bien hinchada Te veo Ya baja la la sal Niña Este me despido Sabes que le pones A la comida Te lo van a cobrar Los años Y quiero que me Quiero que ibas Longeva Como mi tía Chepina Monroy Por Mayles Esa Chepina Ay pinche ¿Dónde andará? Buenas Buenas Mayuritas ¿Qué crees? Dice Dice Diego Bravo Mayuriz Ay Mayuriz Andra León Porque la vi Con Bote Y con Y con Y con su tía Abuela Pancha Ay pues Mayuriz Es de León Si me metes Con esa barra Parece todo Un chacal Como las grandes De Sánchez Mayuriz Ay esta niña ¿Dónde andará? Chinga Mayuriz Ese pinche Peine Que Ay no A mí te están viendo A Wendy Y la sensación De la sensación Impactada por sus Vivencias Pero hay mucho Cebosillo Este es Peine de colita Ay tú también Le puedes hacer En un partido Con este Mira el pinche Peine de colita Que trajo Era el único Que tenía Gracias Si ahí también Ya estaba viendo yo ¿Está bien con la maestra? Sí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días maestra Buenos días ¿Cuál es la niña? Marielena ¿Y dónde? ¿Qué? Sí 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 me dijo Vente Te van a peinar A ver ¿Qué te hicieron para pensar? Vente Mira ¿Dónde maestra? Allí Ah ya ¿Sí? Sí No Vente No ¿Qué te hicieron para la chamba? ¿Qué te hicieron para la chamba? Y aquí Ah ya Muy bien Muy bien Muy bien 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 Muy bien Muy bien Sí ¿Qué te hizo? Estante Bien ¿Qué te hizo? Sí ¿Qué te hizo? ¿Por favor? Aquí tenemos a la festejada, ¿cómo te llamas? Marielena. Marielena, ¿te da pena o qué? Marielena. Marielena. Mi pena o sí, ya Marielena. Te vamos a poner. Sí, no. Ya, vamos a poner el amor, ¿sí? Sí, porque ya no se han pegado. Sí. Ay, no, no se ha quedado. No se ha quedado. No se ha quedado, no se ha quedado. A ver, no se ha quedado. No se ha quedado. Marielena. Marielena. Ay, mamita. Marielena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . casi todos mis parientes, verdad, entonces, me rodea ese cabrón y me da dos patadotas en las espinillas como con unos zapatos de casco, ay no pues me dolió, bien feo entonces, llega el chavo de la tienda y se puede juntar a mí, ay ya estuvo, déjenlo, ya vete, ya le caminé yo, o sea, el ente de Dios no llore, pero ya cuando camine, ay si llore y llega a la casa de una tía, pero yo ya se había corrido la voz y luego nos ponemos, primo, ¿quién fue que se marchó? ay no, no, nadie, pues fueron a decirles a mis hermanos, al día siguiente fueron a la escuela hace un desmadre fueron mis hermanos a la escuela hace un escándalo mmm ya me voy ahora nos conectamos ya desde la estética, va cuídense mucho, que tengan buen día, besitos, bye 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 bye